bueno este es un rap de minecraft y ya está empezando un minecraft ya estaba caminando allí en minecraft y en eso me encontré un cubito y no podía creerlo hay un cubito en minecraft que raro cubitos en minecraft y de la nada en eso me encuentro un lagarto gigante y dije que es eso que es ese lagarto gigante y después mi amigo roberto me dijo que era un creeper y pues empecé a jugar mucho minecraft si mucho mucho minecraft si mucho minecraft si mucho minecraft mucho minecraft si mucho minecraft y en eso roberto se muere al tercer día y resucita al tercer día y en eso me hago un piquito un piquito de metal si de metal ya ajá metal y de la nada en eso ajá en eso resucita mi amigo roberto y mi amigo roberto se fue con eso sí con eso le quitaron un hueso y en eso le le pusieron otro hueso y roberto murió por sobrepeso porque estaba muy obeso si mucho mucha fanta mucha mágica mucho manca si mucho monta mucho manca si mucho manca los ¡Suscríbete al canal!